¿Qué es la asertividad? ¿Qué piensas y sientes sin incurrir en conductas pasivo-agresivas? Lo primero de todo es que hagas un silencio antes de contestar, así captarás toda su atención. Después le miras a los ojos y le puedes contar la respuesta desde tres opciones. Seguro que puedes hacer una crítica más constructiva. Opción 2. Muy interesante tu apreciación, una pena que no sea apropiada. Opción 3. ¿De verdad? Pensaba que tenías mejores habilidades comunicativas. ¿Lo pruebas? Opción 3. ¿De verdad? Pensaba que tenías mejores habilidades comunicativas. ¿De verdad? Pensaba que tenías mejores habilidades comunicativas. ¿De verdad? Pensaba que tenías mejores habilidades comunicativas.